¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más en este canal. Mi nombre es Roberlin Coronado. Para las personas que no me conocen, pues mucho gusto y bienvenido o bienvenida a este canal. Y les cuento que si tú estás en busca de descuento, pues te cuento que llegaste al canal indicado. Y esta vez me fui a la Galería Santa Lucía. Quienes son de Perú y quienes ya vienen siguiendo mis videos desde hace tiempo, saben que la Galería Santa Lucía está en el emporio comercial de Gamarra. Pues sí señores, me fui a Gamarra. He estado muy ausente con esos videos por el tema de la pandemia, saben lo que estamos viviendo. Y yo no he querido exponerme, no voy mucho y cuando voy trato de siempre tener mi mascarilla, doble mascarilla, mi alcohol en gel. Y son unas recomendaciones que te hago si piensas ir a Gamarra. O sea, bastante protección para que te cuides a ti, pues si cuides a tu familia, a las personas que te rodean. Y también si te cuidas tú, cuidas a las demás personas. Así que esto es súper importante recalcarlo. Bueno, les cuento que este vestido que cargo lo compré allá en la Galería Santa Lucía. Me costó 18 soles. Si mal no recuerdo, si 18 soles. De igual manera, les voy a dejar para que ustedes vean. Encontré trajes de baño, esas blusitas veraniegas en 16, 17 soles. Están muy en tendencia porque recuerden que llegó el verano y tenemos que andar con ropa así muy ligera, muy fresca. Porque el sol, señores, ya está en su máxima expresión. Pero yo prefiero el sol. Así que desde ya, vámonos a la Galería Santa Lucía. Y llegamos a la Galería Santa Lucía. Ustedes saben que en los pisos de arriba es donde encontramos más barato. Miren estas blusitas. Esta marroncita está en 17 soles y son las que están en tendencia. El puesto es 326. El vestido está en 20 soles por mayor. Todas estas blusitas están en 17 soles por si. Algunas están interesadas. Vamos a otro puesto que es el 311 y acá vamos a encontrar chores en 10 soles. Si tú eres revendedor, pues ya sabes que lo puedes vender en 15 soles y le vas a ganar también. Van a encontrar pantalones. Este rojo está en 33, está un poquito costoso. Y también hay en 15 soles este rosadito. Pero acá van a encontrar distintos colores, distintos modelos y distintos precios. Lo importante es que aquí en Gamarra van a encontrar bastante variedad en cuanto a modelos, telas. Vamos a ver acá este otro. Aquí encuentran faldita. Miren este conjunto. Pantalones, chores. Los chores están en 15 soles. Los pantalones, así como este rosa, están en 20 soles. En estampados también lo tienen. Y este conjunto así de raya lo tienen en 37 soles. El pantalón más su blusa en 37 soles. Vamos a ver qué otra cosita encontramos. Vamos a subir. Recuerden que arriba es donde está todo más barato. Y acá seguimos y encontramos estas blusitas que están súper lindas. Hay en 15 soles y 16 soles. Estos son los precios. Esta acá está en 16 soles. Y como está rosadita, la moradita, están en 15 soles. Así que ya saben si necesitan para su uso personal la que pueden encontrar estas blusas. O para, si tú eres revendedor, también. Estas estampadas están súper lindas. Miren todos los diseñitos que hay para llevar a provincia. Acá hay otra tienda. También Chelita. Es el puesto 308. Y encuentran pantalones en 15 y 20 soles. Acá enfrente van a encontrar estas blusitas en liquidación en 10 soles. Ahora vamos al cuarto piso. Y la tienda que sigue van a encontrar faldas con arruchado, vestidos, blusitas hacia arruchadita. Miren esta de seda está súper linda. La falda está en 15 soles. La blusa en 15 soles. Y los vestidos, acá tienen varios estampados. Están en 28 y 20 soles. Y son arruchaditos en tendencia como los tienen ahorita. Con florecitas. Miren estos colores, colores pasteles. Este es el puesto 426. Por si desean, chicas, ya saben. Ahí está el número del puesto. Y van a encontrar variedad. También encontramos estos vestidos acá arruchaditos. Y estas blusitas en el puesto 526. Las blusas están en 20 soles. Y los vestidos en 20 soles también. Miren, este vestido está muy lindo. Y bastante fashion para ponérselo ahorita en este verano. Y lo que no puede faltar son los vestidos largos, cortos. No importa, pero que sean súper frescos. Acá los tienen en 20 soles. Esto atrás con escote, sin escote, corto, largo. Como usted lo desee. Este negro me encantó. Estos están en 20 soles. Súper baratos. Y también es una prenda que van a vender muy bien. Sí, es para venderse, es revendedor. Acá también van a encontrar faldas. Uno que otros pantalones. Y este short ahí también van a encontrar top en 10 soles. Como lo ven acá. Este rojo está en 22 soles. Las faldas hay en 15. También hay en 18. Y acá también vamos a encontrar vestidos. Estos vestidos están en 18 soles. Y estas blusitas están en 10 soles. Tienen colores únicos y tallas únicas. Por eso están a ese precio. Para que van a encontrar varios modelitos. Están súper lindos. Como ya les dije, en 18 los vestidos. Los conjuntos. Y en 10 las blusitas. Miren estos moraditos. Esto es el amarillito. Es blusa y falda. Y arruchadito como se está usando. Están muy lindos. Estos están en 10 soles. Porque no hay muchos colores. Por eso los tienen en oferta. Este me encantó. Es todo arruchado. Si quieres puedes ponerlo más largo. Más corto. Acá miren. Esta blusa está en 18 soles. Y el conjunto está en 26. La blusa. La manga es así tipo campanita. Y acá está el conjunto. Súper lindo. Súper top. Tienen distintos colores. Y el conjunto sale en 26 soles. Y la blusa en 18 soles. Si la quieren por separado. Pero ahora vamos a otra tienda. Y la tienda Melody. Es una tienda que a mí me encanta. Venden súper barato. Y siempre tienen variedad. Miren. Este enterizo. También van a encontrarlos en short. Vestidos. Falda. Toc. En 10 soles. Como lo están viendo acá. Estos vestidos de cuadro. Yo compré. Bueno. Lo compré en el puesto de enfrente. Que estaba en 16 soles. Y siguen ese precio. Estos enterizos. Están súper lindos. Y miren. Tienen vestidos en 13 soles. Politos en 15 soles. Voy a mostrarle por acá. Más para que vean. Mira este color. Lila. También tienen estampados. Por si lo desean. Colores enteros. Este azulito está en 13 soles. Este está en 18 soles. Como lo están viendo. Y van a encontrar variedad. Y colores. Acá también van a encontrar. Esta otra tienda. Caprichos. Acá venden cosas muy hermosas. Y miren. Estos conjuntos. De dos partes. Ahí en falda. Y también tienen en pantalón. El precio de estos conjuntos es 35 soles. Como siempre. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Para poder hacer unas buenas compras. No olviden dejarme acá. En los comentarios. Sus sugerencias. Sobre tiendas. O lugares que les gustaría que yo visite. O otros videos. No sé qué contenido. Les gustaría ver en este canal. Pues ustedes simplemente. Déjenmelo saber acá. En los comentarios. Porque yo los leo. Si ustedes se dan cuenta. O le doy me gusta. O le respondo. Así que cualquier inquietud que tengan. Déjenmelo saber en los comentarios. Cualquier duda. No sé qué videos quieren que le haga. También me han preguntado bastante. Cómo crecer en YouTube. Que si ya monetece a mi canal. Y la respuesta es. Sí. Ya monetece a mi canal. No sé si quieren saber. Cuánto te va a pagar YouTube. Si quieres crearte un canal. Y también. Todo lo que es este tema. Relacionado a. Cómo monetizarlo. Cómo crear tu canal. Cómo llegar a los mil suscriptores. No sé si quieren que le haga contenido. Sobre eso. Solo déjenmelo saber en los comentarios. Y si quieren saber. O quieren que le haga este contenido. Pues ustedes saben que yo estoy a sus órdenes. Y haremos este contenido. Pero necesito que ustedes. Sean quien. Me digan. Qué contenido quieren ver en este canal. Valga la redundancia. Yo me tengo que ir a trabajar ahorita. Pero ya estoy feliz. Porque cumplí con ustedes. Así que. Nos vemos. En un próximo video. Los quiero. Chao. Chao. Chao.